¿Qué tal amigos? Estoy con Juli, Juli Rubio. No lo creo que lo conozcáis. No te hemos entrevistado en el podcast tampoco. Está en la lista, está en la lista. Él es uno de los culpables, supongo que con mi esposa, de que esté aquí y que lleve 14 años. Yo creo que es más culpable Marlen que no yo. Pero no sé si te acuerdas porque cuando acabó el primer proyecto, que yo venía por tres meses, me dijiste el último día antes de irme, que el último día fue, que si me podía quedar para otro proyecto, tres meses más. Y en ese otro proyecto por el que me quedé, ahí conocí a mi esposa. Entonces que parte de culpa tienes. Sí, eso era cuando los geólogos del mundo, además de un eje de cooperación al desarrollo, también era una agencia matrimonial. Sí, porque en esa época, pero bueno, ese es otro tema. Juli, ya no estamos trabajando en la ONG por suerte o por desgracia, pero la cuestión es que él está en una de las empresas de geotermia, bueno, la única empresa de geotermia del país y El Salvador es uno de los que en porcentaje genera más energía geotérmica creo que en el mundo, ¿no? En porcentaje de población o de energía por, ¿por qué? Por metro cuadrado de explotación, no sé. La cuestión que nos expliques un poco cómo funciona el tema aquí de geotérmico, etcétera, ¿no? Bueno, sí, no sé si es el que... Al menos está en el libro del custodio, está como en el segundo, tercero, en el ranking. Es uno de los países que consumen, que el porcentaje de energía que consumen es mayor la geotermia de los que tienen más. Pero, bueno, en El Salvador es relativamente sencillo porque es un país muy chiquito, entonces no consume tanta energía. Por ejemplo, Estados Unidos consume mucha más cantidad de energía geotérmica, pero esa representa un porcentaje muchísimo inferior al total de la energía que consume Estados Unidos. Esa es la cuestión. El Salvador actualmente es alrededor del 20-25% de la energía consumida en el país es de origen geotérmico. Es bastante. Es bastante. El resto se lo divide la hidroeléctrica, que en las épocas lluviosas es la que tiene el mayor porcentaje. Y en las épocas secas, la que tiene mayor porcentaje es el consumo de... Bueno, entre la hidroeléctrica y el búnker o el combustible para producirlo. ¿Y cuál es el principio de una industria geotérmica? O sea, el funcionamiento para... Porque esto lo puedes... Aficionados, ¿no? Que no conozcan exactamente cómo funciona la energía geotérmica. ¿Cuál es el principio por el que se genera energía? ¿A partir de qué? La energía geotérmica es básicamente la energía que proviene del calor de la Tierra. Entonces, hay algunas partes en el planeta donde este calor se encuentra muy cercano a la superficie, de forma que es aprovechable. No se aprovecha el calor directamente, sino que el calor calienta agua de algún reservorio, de algún acuífero profundo y este agua caliente es la que se aprovecha. Normalmente, debido a la profundidad que estamos hablando, por ejemplo, en El Salvador, alrededor de un kilómetro y medio o dos kilómetros de profundidad donde se encuentran los reservorios y debido a la elevada temperatura, estamos hablando de temperaturas alrededor de los 200-250 grados, el agua se encuentra en estado líquido por la gran presión que hay, pero al extraerla en el mismo conducto del pozo hay un cambio de fase y ese agua, hay una parte que sale en forma de agua caliente, por encima de los 100 grados y hay una parte que sale en forma de vapor. Ese es el vapor que se lleva a la turbina para generar electricidad. Entonces, es relativamente sencillo porque solamente hay que hacer un agujero, dejar que salga ese agua a presión, se separen las fases, agarrar ese vapor y se genera electricidad. Ese es el fundamento de la energía eléctrica a partir de la geotérmica. ¿Y hay reinyección? Exacto. Entonces, ese agua caliente y el vapor cuando ya está exhausto después de mover las turbinas, se condensa y tenemos un agua a elevada temperatura que se vuelve a reinyectar dentro del acuífero profundo para evitar el enfriamiento o el desplazamiento de las masas debido a la extracción que se está generando en otras partes. Hay unos pozos productores de los que se saca el vapor y unos pozos reinyectores en los que se genera. ¿Cuántos campos geotérmicos tiene El Salvador en funcionamiento así activos ahora? En funcionamiento hay dos campos que están produciendo electricidad y hay otros dos campos que están en fase de desarrollo y que están próximos a colocarse una turbina boca-pozo. Esta turbina que mueve el vapor cuando sale del pozo es una turbina grande que está en una central, pero se pueden poner unas turbinas más pequeñitas que generan hasta 5 megawatts y que se colocan a la salida del pozo. Entonces, mientras se desarrollan estos otros dos campos geotérmicos, se está pensando en colocar una de estas turbinas para ya empezar a aprovechar la energía que existe ahí. Entonces, los campos que están en producción son el de Aguachapán, que es el más antiguo, que ya data de los años 70, y el de Berlín, que se desarrolló al final de la guerra y en los años 90, y que está produciendo actualmente. Y los campos que están en desarrollo son el de San Vicente y el de Chinameca. Y en la fase de búsqueda de estos nuevos lugares de explotación, ¿qué se busca? ¿Qué se intenta? ¿Anomalías térmicas? Porque todo el país es volcánico, ¿no? Tenemos muchos volcanes, pero no todas las zonas son viables para explotar. Exacto. Primero se hace un estudio geológico de superficie para encontrar la historia geológica del lugar y cómo ha sido la evolución del campo volcánico al que nos estamos refiriendo. Claro, estas fuentes de calor están asociadas a cámaras magmáticas. Muchas veces cámaras magmáticas antiguas, o relativamente antiguas, pero que no están en actividad. No se encuentran en actividad y tienen cierta evolución. Esta evolución es la que nos permite saber que la cámara ha madurado en profundidad y esto ha producido suficiente alteración térmica en el subsuelo para poder generar el reservorio. Entonces, una vez encontrado esto, la otra cosa que hay que buscar es que tengamos la fuente de calor, que es lo que nos daría la historia volcánica, y que encima de esta fuente de calor se haya desarrollado una capa que sea suficientemente impermeable para evitar que ese calor y que el agua caliente que almacene ese reservorio se vaya, se pierda a la atmósfera o se pierda en otros acuíferos adyacentes. Eso es lo que se busca. Entonces, para encontrar eso, se hace geología de campo, bastante geología de campo, luego se hace geofísica, se buscan anomalías gravimétricas y magnetotelúricas para encontrar dónde está esa capa sello y también se hace bastante geoquímica, se buscan muestras de ese calor en superficie, como pueden ser fuentes hidrotermales, pueden ser fumarolas, pueden ser zonas de alteración hidrotermal con minerales de alteración en superficie y a partir de ahí intentar deducir cuáles eran las temperaturas que generaron los fluidos que provocaron esa mineralización. Son varias disciplinas que es un estudio no tan sencillo. No, confluyen. Ese es uno de los problemas o de los hándicaps de la geotermia, que antes de desarrollar el campo requiere muchos estudios. Claro, el precio de los estudios va aumentando a medida que se va profundizando en la materia, pero requiere al menos cinco o ocho años de desarrollo de estudios y de sondeos, de pozos de exploración, antes de empezar a desarrollar el pozo. Y eso es lo que un poco encarece. Porque incluso en algún pozo de exploración puede salir negativo, ¿no?, que le llamáis, creo. Claro, claro. Algunos pozos, sobre todo al principio, que no se conoce bien el campo, se pueden hacer pozos de exploración y queden fríos o queden sin permeabilidad. Entonces, podemos tener buenas temperaturas, pero no hay permeabilidad, por lo tanto, no va a fluir de ese pozo nunca vapor. Entonces, va a ser un pozo nulo. Después se puede desarrollar ese pozo, se puede intentar utilizar para reinyección o para utilizarlo como evaluación de la evolución del campo cuando hayan otros pozos funcionando. Perfecto. Y para terminar, bueno, la geotermia creo que está considerada una energía renovable, limpia, no sé en qué sentido. ¿Es contaminante en algún aspecto? Sí, ¿no? Y las contras que tiene, ¿no? Vale. Si es que tiene. Bueno, cuando se realizan los pozos es un proceso industrial y ahí hay algunos elementos que podrían ser contaminantes. De hecho, la ocupación del territorio es muy pequeña porque en un campo de fútbol, en el tamaño de un campo de fútbol, se pueden perforar cuatro o cinco pozos y eso minimiza bastante el impacto sobre el territorio. La perforación de pozos se utiliza básicamente lodos de perforación a base de bentonita y después agua de perforación. Ese residuo que puede ser el lodo bentonítico es lo más contaminante que tiene el proceso. En la fase de construcción. Después, el agua geotérmica normalmente es una salmuera a elevada temperatura y con concentraciones muy elevadas de cloruros, por ejemplo. Eso sería lo deseable porque sería una buena agua geotérmica que tampoco la podemos verter directamente al medio. Por eso, la reinyección es la mejor forma de desaparecer de la superficie de ese agua que además nos va a mantener las presiones y temperaturas en el reservorio. Así he explicado muy rápido. Entonces, sí, es una energía renovable. Si hay una buena gestión, por ejemplo, aquí, en los años 80, que hubo el conflicto armado en El Salvador, la central de Aguachapán se explotó a todo trapo. El campo de Aguachapán y algunos pozos tuvieron decaimiento. Pero después se introdujo la reinyección del agua geotérmica y eso permitió recuperar algunos pozos y parar ese decaimiento del campo. El Banco Mundial, por ejemplo, que financia este tipo de proyectos, hace un cálculo de rentabilidad del campo para 25 años. Si calculamos que en el 75-77 ya estaba en producción el Aguachapán y estamos en el 2017, hace bastante más de 30 años que ese campo está produciendo y todavía hoy produce anormalidad. Por lo tanto, realmente, con una buena gestión, los campos se pueden prolongar bastante tiempo. Muy bien, Juli. Pues muchas gracias. Mi idea es, en el futuro, intentar visitar la central. Mañana había la visita del Congreso a una de las zonas de geotermia de aquí del país, pero se llenó súper rápido el primer día. Pero a ver si quizá en la de Berlín, que me queda más cerca de casa, pues gestionamos y podemos hacer una visita allí. Así que, gracias, Juli. Bueno, te esperamos ahí en la central. Gracias.